Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. En este video es el número 2 de cómo editamos nuestra presentación y en este video vamos a ver lo que son las transiciones y las animaciones de nuestra presentación de Immunotech. Así es que espero que estos videos te estén ayudando a seguir aprendiendo sobre cómo editar tu presentación y vamos a ir trabajando con esto porque va a ser muy importante si tú eres una persona que está presentando Immunotech a las demás personas, ya sea por Zoom, ya sea por cualquier medio que estés presentando, poder editar tu presentación conforme a ti te vaya gustando. Te recomiendo que no cambies nada, no agregues nada a la presentación adicional porque es la presentación que Immunotech tiene para todos los consultores y si todo mundo podemos manejar esta presentación, la vas a poder compartir, te vas a poder duplicar, simplemente le vas a decir a tu equipo, oye, descárgala de tu centro de negocios y haz estos pequeños cambios y listo, tú vas a poder presentar lo que es Immunotech al mundo entero. Entonces, déjame les presento mi pantalla y vamos a ver cómo seguimos editando nuestra presentación Immunotech. Ya que estamos aquí en mi pantalla, vamos a ir a nuestra aplicación de Keynote, aquí ya tengo la presentación, en el video anterior la descargamos e incluso quitamos lo que son las notas, aquí te las muestro. Estas notas ya no aparecen en nuestra presentación. Así es que lo que vamos a ver hoy es de que cómo podemos cambiar lo que es la transición. Todas las diapositivas que tú ves aquí hay transiciones. Un ejemplo, si seleccionas, sin seleccionar de parte del área de trabajo, un ejemplo, aquí estoy seleccionando lo que es mi diapositiva. Mi diapositiva, si tú ves, lo voy a hacer un poquito más grande, aquí lo selecciono. Pero si no lo seleccionas, le das clic afuera donde están las diapositivas, aquí vas a poder poner la transición en cada una de ellas. Si tú ves aquí un cuadrito, un triángulo azul en la esquina, como lo estás viendo por aquí, donde me encuentra mi cursor, aquí hay una transición. ¿Sí? Entonces, si le damos un clic a cada una de nuestras diapositivas, aquí dice doblar página. Entonces, está un doblar página. Si quieres ver aquí, hay un iris. En la siguiente es entrada, en la siguiente es doblar página y hay ciertas transiciones, rastro lineal. ¿Sí? Entonces, son transiciones que Inmunotech ha puesto en la presentación para que se vea, vamos a decir, un poco más llamativa tu presentación. Pero si a ti no te gustan algunas de estas transiciones, pues tú puedes poner las que a ti te gusten. Un ejemplo. En la primera diapositiva tenemos Invertir. Si le podemos reproducir a nuestra presentación, le damos un clic y ahí está, invierte nuestro slide. Le damos un clic y ahí está la página que se dobla. ¿Sí? Y las otras animaciones dentro de la diapositiva. Ahí está, ahí hay más animaciones. Ahí está otra animación. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen, bueno, a mí no me gusta con tantas animaciones. Y yo siento que nada más una estuviera en la presentación para que no haya mucho movimiento. Bueno, tú decides cuál. Un ejemplo, voy a poner aquí Invertir. Y le voy a poner que pase a la siguiente transición dándole clic para que tú tengas el control de tu presentación. Tú le das clic a tu presentación, pasa a la siguiente diapositiva. Le das clic a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces vamos a cambiar nuestra transición. Y vamos a ponerle un ejemplo, cubo. ¿Te fijas? Y ahí se ve cómo es que cambia a... Como si fuese un cubo. ¿Sí? Y entonces vamos a darle un poco más abajo. Aquí hay muchas, muchas transiciones, efectos de objeto. Vamos a decir deslizamiento. Y así aparecería. Si te fijas, como que vuela la otra diapositiva. Entonces, vamos a dejar esa ahí. La siguiente diapositiva, vamos a ponerle tal vez... Vamos a buscar una más acá. Y vamos a ponerle tal vez mosaico. Para que veamos. Y se cambia de esa forma. Aquí tú vas viendo el efecto que te va dando lo que es la animación, la transición. ¿Sí? Entonces tú juega con tus iris. Juega con tus transiciones y busca la que a ti te guste. ¿Sí? Aquí está gota de agua, fundido, invertir, persiana, pivotación. Vamos a ver este. ¿Te fijas cómo cae? Vamos a verlo. Ahí. ¿Sí? Dice desde la parte superior izquierda. Aquí hay más cosas que podemos editar. El tiempo en el que cae la transición o desde dónde. ¿Sí? ¿Quieres que aparezca del otro lado? Si te fijas. Y tal vez esta la puedes poner en todas tus presentaciones. En toda tu presentación vamos a ver cómo se llama. Pivotación y es de la parte superior derecha. Vamos a ir a la primera y le vamos a cambiar también. Pivotación. Y le vamos a poner de la parte superior derecha. Y 80 segundos creo que está muy bien. Entonces un ejemplo. Vamos a ir desde la primera y vamos a cambiar lo que es la transición, pivotación. Y vas a ver cómo es que se ve en tu presentación. Muy bien. Ya que estamos aquí le damos un clic y aparece la parte de arriba y empieza la animación dentro de la diapositiva. La siguiente. La siguiente. Y la siguiente. ¿Ves cómo van cayendo una tras otra? Entonces tú puedes cambiar esa animación. Y bueno, esta ya es la otra. Yo te recomiendo que no utilices muchas animaciones. Tal vez para resaltar alguna información más importante, un ejemplo de aquí. Vamos a ver cuál es la animación que tiene después de esta para llegar al Dr. Jimmy Goodman. Es voltear la página. ¿Sí? Entonces, por lo regular le digo yo a mí no me gustan tantos movimientos dentro de la diapositiva. ¿Sí? Para que no distraiga también a la persona que nos está viendo. Entonces, puedes cambiar. Ya cambiamos lo que es transiciones. Entonces, vamos a ver dentro de la diapositiva cómo podemos cambiar estas animaciones. Un ejemplo. Si tú le das un clic dentro del área de trabajo de la diapositiva, si te fijas, hay objetos que cambian la animación. Fíjate aquí. En las banderas tenemos emergente y tenemos duración 75 segundos. Tenemos este también en medio. Este objeto tiene disolución y entrada. Entonces, si vemos esta diapositiva, esto es lo que tiene de movimiento. ¿Sí? Entonces, tú puedes cambiar estos movimientos. Un ejemplo. En lugar de que diga emergente, le vas a dar un ejemplo también escala a grande y se viene así, como lo estás viendo. Si quieres también esta imagen, la quieres cambiar en lugar de entrada, la quieres poner fundido y ajuste. Fíjate cómo es que aparecería. ¿Sí? A mí me parece perfecto esto que aparece aquí. Y también ese tal vez sería también como fundido y ajuste. Un ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo quedan nuestras animaciones. Entrada, fundido y ajuste, fundido y ajuste. Creo que se ve un poquito, para mi forma de ver y trabajar, pues sí se ve muy bien. Sin encambio, te digo, a mí no me gustan tantos movimientos. Entonces, yo en mis presentaciones, yo quito todos estos movimientos para que la diapositiva, un ejemplo. Aquí le doy cambiar y le doy ninguno. ¿Sí? Le doy cambiar y le doy ninguno. Entonces, ninguna de mis presentaciones tiene tanto movimiento y simplemente yo le dejo lo que es la transición de la diapositiva. Simplemente esa. Le doy aquí en el cubo y le doy cambiar y le doy ninguno. Simplemente para que vean. Le doy cambiar y le doy ninguno. Entonces, tú puedes cambiar todas las animaciones y dejarlas si tú quieres tal como están. Pero, vamos a ver esta. Aquí le quité también la animación. Y fíjense lo que pasa. Al ponerle play, le damos un clic hacia adelante, simplemente cae. Todas las, no hay ningún movimiento. Y así tú puedes hablar en tu presentación. Tú les vas mostrando. ¿Sí? O si quieres que las animaciones den cada vez que tú des clic y vayan apareciendo, pues también lo puedes hacer. Y ahorita lo vamos a ver para que lo veas. Entonces, le pasa a la siguiente y ya ves, ya no hay animaciones. ¿Sí? Y en esta todavía existen las animaciones y esto. Si a ti te gustan las animaciones tal como están, pues no le muevas nada. Simplemente te muestro que tú puedes editarlo. ¿Sí? Un ejemplo. Si tú quieres que al dar clic aparezca esto, simplemente vamos a ir a la animación y vamos a agregar un efecto. ¿Sí? Un ejemplo. El efecto que le pusimos. Tú puedes poner cualquiera de estos. Simplemente que no sea muy, 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 muy extravagante. ¿No? Por un ejemplo. Fundido y ajuste. Ahí aparece ese. Y en la parte de aquí donde dicen orden en la composición, abajo, te voy a mostrar qué es lo que es. Vamos a darle un clic al otro y le vamos a dar a la otra imagen dentro de nuestra diapositiva y vamos a ponerle escala en grande. Eso sí. Y le vamos a poner aquí a la foto del señor Mauricio Domenzain fundido y ajuste de esta forma. Entonces, en nuestra orden de composición, en nuestra orden de las imágenes que tenemos, recuerden, esta es la primera imagen de las banderas. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cómo es esto, ¿No? Un ejemplo. Le voy a dar reproducir y simplemente me va a aparecer la pantalla en blanco. Entonces, lo que tienes que hacer tú es darle clic para que aparezca la primer foto que pusimos. Y después, al estar hablando, puedes darle clic y aparece la siguiente. Le das clic y aparece la siguiente. Si tú quieres trabajar así, está muy bien. Pero nosotros, pues, siempre le ponemos de que si aparece esta, después vaya apareciendo esta y después vaya apareciendo el señor Mauricio Domenzain aquí y aparezca automáticamente. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues prácticamente en la primera imagen, aquí ya la tengo seleccionada, ¿Sí? Voy a poner aquí que aparezca tras la transición anterior, ¿Sí? Ahí está. Y que aparezca un retraso de cero segundos, pero quiero que aparezca la siguiente imagen, esta, junto con la otra, pero que haya, no son juntos, sino que después de que aparezca la otra, aparezca esta imagen. Y le vamos a dar un clic ahí y le vamos a poner, dice, después de la composición o con la composición. Si tú quieres que aparezca al hacer cambio de la diapositiva, aparezca esta y esta es con la composición. Pero aquí vamos a ponerle después de la primera composición y le vamos a poner un retraso de unos, ¿Qué será? 50 segundos. Para que tú estés hablando de los países donde se encuentra Immunotech. Y vamos a decir que, vamos a darle un segundo, ¿Sí? Así, un segundo para que aparezca lo demás. Y vamos a darle al grupo donde está la foto del señor Mauricio Domenzain. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle aquí donde dice hacer clic y después de la composición número 2. Y también vamos a ponerle un segundo más para que aparezca automáticamente. Fíjense. Y ahora vamos a ver nuestra, cómo quedó nuestra diapositiva. Reproducir. Entonces aparece después de que cambió, ¿Sí? Espera un segundo y aparece la otra. Espera un segundo y aparece la otra imagen. Entonces, imagínense, ustedes pueden modificar el tiempo que ustedes necesiten su presentación. Y por eso es que estoy haciendo estos videos para que ustedes vean cómo pueden editar su presentación conforme a ustedes les gusten, sin quitarle nada, sin quitarle nada a su presentación. ¿Sí? Entonces, ya aquí ya está lista. Esperamos todas las imágenes. Es perfecto. Y así puedes ir con cada una de las, de las imágenes, de las diapositivas. Déjenme quitar esto. Y le voy a hacer un ejemplo, un ejemplo más. Si fijan, aquí está esta foto que es inmunocad. Vamos a agregar un efecto. Y vamos a ponerle, vamos a decir, vamos a poner aquí voltear. Si, vamos a cambiarlo y vamos a seguir buscando alguno. Vamos a poner aquí, tal vez, ponemos aquí en ver el difuminado, a ver qué tal se ve. Aparece así. Deriva y escala. Vamos a poner, tal vez, fundido y ajuste. Creo que fundido y ajuste está quedando muy bien. Voy a poner ese y lo voy a poner con brillo. ¿Sí? Duración un segundo está muy bien. Vamos a poner la parte de abajo, la foto del doctor bonus. Vamos a agregar un efecto también. Y yo pienso que fundido y ajuste estaría perfecto para que aparezca de esta manera. Y nada más. Oh, creo que elevar los niveles de glutatión. También vamos a ponerle aquí escala A grande, tal vez, así. Entonces, si se fijan, puse algunos movimientos no en orden, porque tal vez vamos a ver cómo se ve en nuestra reproducción. Le damos un clic. Inmunocal. Puedes poner aquí que son los desarrolladores o los creadores de nuestra fórmula de inmunocal. Y elevar los niveles de glutatión. Tal vez ese sería el orden, pero si tú quieres aquí inmunocal, elevar los niveles de glutatión y después la foto de los médicos, pues puedes hacerlo. Ahora, ¿quieres que vaya también de forma automática y no le des clic tú? Bueno, entonces vamos a ir a la orden de la composición de nuestras transiciones, de nuestras animaciones. Y vamos a poner aquí imagen, es la de inmunocal. Y vamos a poner que se mueva tras la transición anterior. Y también vamos a ponerle el grupo donde están las cargas de inmunocal. Y también que se muevan con la, después de la transición, después de la composición del inmunocal anterior. Y que haya un retraso, vamos a ponerle un segundo. ¿Sí? Ahí. Y le damos a la siguiente imagen, que sería esta que están viendo aquí, que está seleccionada. También la podemos arrastrar y poner arriba de la otra para que quede encima. Y así ya dice después de la composición. Y le vamos a poner también un minuto, un segundo, perdón, porque un minuto es mucho, un segundo, para que quede. Muy bien. Cerramos nuestro cuadro de orden de composición, si se fijan. Y vamos a darle en donde dice reproducir. Entonces, después de la transición, aparece el logo. Después, esperamos un segundo, aparece la foto del doctor Gustavo y el inmunocal. Y eleva los niveles de glutatión sin mover las manos. ¿Sí? Sin darle clic. Simplemente dando, entrar la transición. ¿Sí? Es muy importante que nosotros tengamos estas diapositivas, estas presentaciones listas. Para cuando vamos a presentar, ¿sí? Ahí está. Ahí cae sin mover ninguno. Se mueve las banderas, el proyecto que estamos haciendo, el doctor Moviso de un ensayo. Cuando llegue aquí, tenemos que darle clic. Para que pase a la siguiente diapositiva. Aunque también podemos hacerla que quede automático. ¿Sí? Que pase a la automática. Pero eso te permite tomarte tu tiempo, hablar con las personas, mostrarles lo que es inmunocal. Y después le das clic y pasas a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Así como lo estamos viendo aquí. Y pasas a la siguiente. ¿Sí? Entonces, espero que estos videos te estén ayudando para que puedas tú editar tu presentación. Trabajar con ella. ¿Sí? Compartir estos videos con las demás personas o tus consultores. Si son usuarios de Mac. Si son usuarios de Keynote. O incluso lo puedes hacer en un iPad o en un iPhone. También ahí puedes utilizar Keynote. ¿Sí? Entonces, espero que estas animaciones y estas transiciones te hayan ayudado a seguir aprendiendo más. De cómo puedes tú editar tu presentación en Immunotech. Así es que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!